¡Tu cabeza será un buen trofeo! ¡Vaya! ¡Esas espadas son filosas! ¡Debes ser nuevo en la ciudad! ¡Hola! ¡Soy Spider-Man! Por si no lo sabías, estos tipos son problemáticos. ¡Sin duda deben seguir en prisión! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Esto no te incumbe! ¡Creo que podemos atarnos al festejo de bienvenida! ¡No es más rápido que a sus patas! ¡Fuera de nuestro barco! ¡Hecho! ¡Cuidado! ¡Eliminen las defensas! ¡Fuérmense, no los dejen pasar! ¡Aplasten a los guardias y derriben las fuerzas! ¡La mira! ¡Intentan meterse al barco! ¡No quieren a Scorpion y a Lee! ¡Hay que detenerlos! ¿Qué demonios quieren con estos tipos? ¡Parece que su club ya tiene muchos miembros! Ya verán. ¡Y será glorioso! ¡No me gusta cómo suena eso! ¡Puedo hacerlo! ¿Tú quién eres, hijo de Vulture? ¡No se distraigan con las arañas! ¡La fresa está adentro! ¡Definitivamente me están buscando, Scorpion! ¡No podemos dejarlos entrar al barco! ¡Abriendo fuego! ¡Necesito! ¡Arriba! ¿Ves a estos tipos? ¡Tienen mucho dinero y tecnología! ¡Sí! ¡No están bromeando! ¡Parece que están desesperados por atrapar a Scorpion o a Lee o ambos! ¡Si estos tipos andan libres de nuevo, concéntrate, Spider-Man! ¡Mi amigo! ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¡Tengo que admitir una cosa! ¡Saben lo que quieren! ¡Somos muchos, pero peleamos como uno! ¡Piderman! ¿Cómo estás? ¿Viste ese momento cuando te enfrentas a una hidra y siguen apareciendo cabezas? ¡Ah, sí! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¡Tanto ahora! ¡Tengo al pequeño! ¿Qué? ¡Espero que hables del otro Spider-Man porque soy un centímetro más alto que él! ¡Mínimo! ¡Fuego! ¡Creo que llegó justo a tiempo! ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? ¡No importa qué! ¡Concentrémonos en derrotar a estos tipos! ¡Sean quienes sean! ¡Pelídenlo! ¡Ay, amigo! ¿Y ahora qué? ¡Tenemos que liberar el barco! ¡Se rompió el casco! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Las personas se van a ahogar! ¡Seguiré intentando sacar estas cosas! ¡El rey Arturo lo hacía parecer tan fácil! ¡Yo me encargo! ¡Hay más gente dentro! ¡Yo me ocupo de ellos! ¡Auxilio! ¡Páete hermano! ¡Tienes que ir a la parte superior! ¡En cuanto todos estén a salvo! ¿Estás bien? Intento salir. Busco civiles en el camino. Es grave, amigo. ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? ¿Hola? No hay señal. Me apresuraré. Espero que Pida haya localizado a Scorpio. Estos tipos no saben a quién están dejando escapar. ¿Sigues ahí? ¡Sigo aquí! ¡Lo prometo! Que haya energía de respaldo. Por favor. ¡Genial! ¡El agua sube! ¡No puedo volver por donde entré! La corriente eléctrica es poderosa. Incluso puedo sentirla. No puede llegar a ese guardia. Esta cantidad de electricidad lo freirá vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Necesito que te alejes del agua. ¿Está bien? Debo drenar el exceso de energía. ¡Muchas gracias, chico! 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 Scorpion está en la mira. Un superhéroe. Quizás solo suele decir que no sea rinde. 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 Miles. ¿Ah? Espera. Esto no es seguro. Miles. Todo está tan tranquilo, señor Miles. Ahora que eres Spider-Man, ya no tengo por qué preocuparme. Se acaba el tiempo, hijo. Tengo que salir de aquí. Debo encontrarlos. ¡Dáquenme de aquí! ¡Cobarde! ¡Spider-Man! ¡Sí! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Ay, no! Así no. ¡Pero qué! ¡Despejado! Lo tenemos. ¡No! ¡No! ¡Lee! ¡Lee! ¡No puedes escapar! 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 ¿Qué es esto? ¡Mi poder de veneno! ¡Casi no puedo controlarlo! ¡Spider-Man! ¡Tienen a Lee! También Scorpion. ¡Voy por ellos! Miles, ¿crees que puedes encargarte de Lee? ¡Puedo volver ahora mismo! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Continúa! ¿En serio? No puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo. No después de lo que le hizo a mi papá. ¡Tengo que protegerlos! ¡Me necesitan, amigo! Nada le pasará a tu familia. ¡Nada! ¡Tú puedes! ¡Volveré pronto! Yo me encargo. ¡Regresa ahora! ¡Volveré pronto! ¡No se lo llevarán! ¡Eres un muñe! ¡No se lo llevarán! ¡No! ¡No se lo llevarán! ¡No se lo llevarán! Spiderman, las cosas fueron de nivel mal a nivel incendio en East River. Eso es bueno. Voy en camino. Y luego lidiamos con Scorpion. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entiende! ¡Los tengo! ¡Agárrense de algo! ¡No están rodeando! ¡No, no, no! ¡No irá a ninguna parte! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esa hélice! ¡Corran! ¡La detendré! ¡Ya llegué! ¡Yo me encargo! ¡Déjenme! ¡Para que pueda detener esa hélice! ¡No puedo detener esa hélice si me están golpeando! ¡Lo tenemos! ¿Cuántas veces se los tengo que decir? ¡Li no se irá! ¡Lo quen con sus cuchillas! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Me tengo! Ibas a dejarme morir. No sabes lo que me arrebataste. ¡No! ¡Spiderman! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No! ¡Spiderman! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha! ¡Corre, corre, corre!